Caminando hacia adelante en este mundo Luchando por mi familia y los míos Superando cada desafío Caminando paso a paso por mi sueño Mediéndole ganas y poniéndole empeño Tengo el alma de un león y el corazón de un ratón Primero, es la motivación Ser un rapero talentoso Es lo que más anhelo La vida cada día nos pone a prueba Y aún cada día nos libera De los problemas de la vida En la vida hay tiempo para todo Para llorar, para soñar, para reír, para amar Pero en la vida no hay tiempo Para rendirse vuela alto Y que cumplas todos tus sueños Sueño con un mundo mejor Donde la gente te motive día a día a ser mejor Donde no exista el odio y la maldad Donde exista el amor y la igualdad Donde no exista la hipocresía ni la vanidad Los sueños se hacen realidad si día a día Luchas por hacerlo realidad La familia es el regalo más hermoso Que el ojín ha dado Se lucha día a día Por la familia, no importa si la vida Nos tumba nueve veces Levántate diez veces si es necesario Todos cometemos errores en la vida Hay que aprender de los errores Y vivir la vida con una sonrisa Aprende a regalar una sonrisa a las personas Que tienen triste el corazón En la vida sigue siendo una buena persona Aunque nadie lo vea El mundo es demasiado cruel Como para ser una mala persona Motiva a una persona a ser feliz ¿Por qué? La motivación es lo primero en la vida Sobra motivos para ser feliz La felicidad es lo que necesita la humanidad Para ser una mejor sociedad Y un mundo mejor Nunca dejes de soñar ni de luchar Por los sueños Porque con Yashua HaMashiach Todo sueño Se hace realidad Aleluya Omen Bendiciones hermanos El Cholín Flow Una vez más Cantándoles a todos mis hermanos del mundo Desde la maná